Gracias, Marcelo, junto a Julio Bufarini. Me parece que el trámite fueron superiores a River, más allá de la definición discutida por el penal. Vos tuviste la oportunidad de resarcirte. Sí, sí, creo que dominamos gran parte del partido. Si bien cuando después ya faltaba poquito para el segundo tiempo, nos metimos un poquito atrás, pero creo que tanto ahora como en la Copa fuimos mucho mejor que ellos. Pero bueno, así que contentos. Y ahora el jueves tenemos una revancha muy importante. Y ojalá podamos pasar. Uno de los aspectos que se discutía era la cuestión defensiva. Lo modificaron y hoy les fue bien. Sí, sí, gracias a Dios pudimos corregir eso. Creo que eso es lo que nos venía costando los partidos. Porque si bien los partidos que perdimos no los merecimos, solamente por pelota de parada, creo que ahora lo hicimos. Y sigue muy bien, ojalá que sigamos por este camino. ¿Cómo deciden el tema del penal? Porque te vi que rápidamente agarraste la pelota. No, no, sí, sí. Era yo, como lo hice contra Boca. Pero bueno, contento por haber hecho gol y porque sirvió para ganar. Gracias, Julio. Gracias, hasta luego. Pichi, Fernando Passini marcaba varias de las figuras de San Lorenzo. Obviamente te destacaba, pero me parece que el rendimiento del equipo fue muy parejo. Sí, yo creo que comparto con vos. Yo creo que la figura fue el equipo. Hoy encontró un buen juego. La verdad que estuvimos muy bien parados. Luchamos todos y yo creo que por eso nos llevamos los tres puntos. No siempre ganando, jugando bien se gana. Me parece que hoy es importante, sobre todo porque no recuerdo muchas situaciones de peligro cerca del arco de Torrico. Sí, tal vez como vos decís, por ahí a veces el juego no es muy lindo, muy vistoso, ¿no? Pero bueno, si no se puede jugar, se tiene que meter siempre con dignidad, ¿no? Pero bueno, yo creo que este equipo hoy jugó, metió y por eso se lleva los tres puntos. ¿Es el momento del despegue de San Lorenzo después del resultado adverso que habían tenido frente a Quilmes? Ojalá, veníamos de dos derrotas por ahí inesperadas, ¿no? Pero bueno, yo creo que nosotros merecíamos sumar las tres, tenemos el apoyo de la gente y eso es muy importante para nosotros. ¿Cuánto puede influir el partido de hoy para el partido que tiene que jugarse el jueves otra vez contra River? No, no, no. Hoy se jugó un partido de torneo y después se empezará a pensar a partir de mañana. Gracias, esta ocasión es para vos. Sí, muchas gracias.